El San Moreno y Jesús Manuel y San Cristóbal nos vemos Porque no viene morena consentida, el tiempo pasa y tú tardas en venir Porque no viene morena consentida, el tiempo pasa y tú tardas en venir Si tu presencia es muy triste en la vida y un hombre por tu ausencia se puede hasta morir Si tu presencia es muy triste en la vida y un hombre por tu ausencia se puede hasta morir Regresa pronto cariño mío, si tú no vienes yo estoy perdido Regresa pronto cariño mío, si tú no vienes yo estoy perdido Como la nube que hay en el firmamento la va llevando el viento Sin saber dónde va Como la nube que hay en el firmamento la va llevando el viento Sin saber dónde va Así se pierde todo mi pensamiento siguiendo tus recuerdos Sin saber dónde estás Regresa pronto linda morena, si tú no vienes muero de pena Regresa pronto linda morena, si tú no vienes muero de pena Regresa pronto linda morena, si tú no vienes muero de pena Regresa pronto linda morena, si tú no vienes muero de pena Regresa pronto linda morena, si tú no vienes muero de pena